¿Qué es la palabra más cerca de ti? ¿Qué es la palabra más cerca de ti? Es muy cerca de Jerusalén, a unos 4 o 5 kilómetros. He llamado a su ministerio siendo muy jovencito. Es una experiencia hermosísima que está al inicio del libro, el llamado del profeta Jeremías. Un texto que nos invita a todos a pensar en cómo nuestra vida, nuestra existencia ha estado siempre en la mente de Dios. Antes que te formaras en el seno de tu madre, antes que tú nacieras, yo te conocía, yo te consagré, yo te constituí profeta. Ese versículo tan interesante del primer capítulo del profeta Jeremías, nos tiene que invitar a pensar que nuestra vida no es un accidente. Hemos sido pensados por Dios, por una tarea y una misión concreta. Y por eso la respuesta diaria de nuestra vida al Señor es respuesta al llamado que Él nos hace. Y Jeremías lo tenía claro en su propia labor. Tuvo Jeremías una vida un poco agitada. Colaboró con varios reinos, no siempre siendo vocero de buenas noticias, sino por el contrario de tragedias y desastres, lo cual le acarreó muchas dificultades y persecuciones. Colaboró eficazmente en sus primeros años en lo que se llamó la gran reforma religiosa de Israel, donde la lideró Josías, el rey, cuando estaban haciendo las excavaciones para el templo. Encontraron un rollo de la ley, lo leyeron en forma solemne y se dieron cuenta que una cosa decía ese rollo de la ley y otra cosa muy diferente era lo que el pueblo estaba viviendo. Entonces Josías, junto con el profeta, tuvo que hacer una reforma radical y eso creó mucha resistencia, pero también mucha alegría en medio del pueblo. Tuvo Jeremías en la época de Joaquín como rey que hacer una recriminación a la conducta del pueblo. Aunque Jerusalén era un pueblo hermano de Samaría, pero hasta se habían dividido después de la muerte de Salomón. Jerusalén cuando vio que Samaría cayó, no tomaron eso como ejemplo, sino que lo señalaron y lo juzgaron. Muy bueno, por eso cayeron, porque se fueron, eran impíos, pero nunca pensaron hay que revisarnos, no vaya a ser que nos suceda una cosa semejante. Resulta que unos años después de la caída de Samaría, Jerusalén va a caer exactamente por lo mismo, por darle poderes sobre humanos a las armas, a la ayuda de los vecinos, sino a la ayuda de Yahvé. Y por eso Jerusalén también será arrasada en el año 587, 586 antes de Cristo. Por eso muchos abuelos dicen, hay que aprender de la historia, hay que mirar los espejos, mijo. Uno no se puede alegrar por la caída de otro, tiene que revisar cómo va mi vida para no seguir la misma historia o repetir las mismas tragedias de los demás. Jeremías, en su propia actitud personal, era un hombre de temperamento afectivo, más bien tímido, reservado, pero eso no lo hacía Pusilánime o Pelele ante los reyes de la época. Era un hombre también que anunciaba con firmeza, tuvo que predicar por oráculo del Señor, que ante la invasión inminente que Babilonia iba a hacer de Jerusalén, la mejor actitud del pueblo, comenzando por el rey hasta el último de los ciudadanos, era no resistirse, porque era la prueba que Dios les mandaba. Dios en el fondo no castiga levantando la mano contra el pueblo. Dios lo que hace es poner sobre el pueblo una especie de cerco, pero si el pueblo comenzó a confiar en otras fuerzas, ¿qué hace Dios? Levanta el cerco para que los enemigos ataquen, pues están confiando tanto en las fuerzas humanas, pues que se defiendan solos. Por no era que Dios levantara la mano contra el pueblo. Entonces Jeremías le dijo al rey y a la gente de la época, no se resistan a la invasión, soportémosla porque la merecemos. Entonces muchos pensaron que Jeremías estaba vendido al imperio de Babilonia. Y Babilonia pensó lo mismo. Entonces Babilonia cuando iba a invadir a Jerusalén le dio a Jeremías esta ocasión de decidir. Te quedas en Jerusalén, no te hacemos daño, te vas a Babilonia con los que vamos a esclavizar o vas a donde quiera. Y Jeremías decidió quedarse en Jerusalén, acompañando a aquel resto que iba a permanecer allí. Cuando recibe la vocación Jeremías, el Señor le da seis verbos de cosas que tiene que realizar, cuatro negativos y dos positivos. Tú estarás para destruir, arrancar, arruinar y asolar. Un trabajo muy triste, muy negativo. Y los dos positivos también estarás para edificar y plantar. Dos imágenes, una de construcción y otra de campo. Edificar y plantar. Después de que viene la tala, todo vuelve a comenzar. Jeremías en su experiencia personal tuvo muchas crisis como las podemos tener nosotros. Y hay un texto muy interesante que titulan algunas Biblias como las confesiones de Jeremías en el capítulo 20. Jeremías está cansado porque todo lo que ha anunciado es tragedia para el pueblo y nunca cosas buenas. Y entonces un poco desencantado, aburrido, decepcionado de Dios, hace estos textos que son confesiones. Es una canción que a veces, pues yo a nivel personal no la entiendo. Algunos la usan para animar vocacionalmente a jovencitos o niñas que quieren hacerse curas o monjas. Es de ese canto, tú me has seducido, Señor, y no es una seducción de enamoramiento. Cuando lo escribe Jeremías, lo escribe bravo, decepcionado. Está aburrido con Dios y por eso dice, allá en el capítulo 20, versículo 7, Señor, tú me has seducido, me has forzado, has abusado de mí. Por serte fiel he sido blanco de burlas. La gente se burla de mí, de mí, me persiguen. Siempre que hablo es para anunciar tragedias. Estoy cansado de esto, quítame la vida. Esa es la expresión de Jeremías. Y luego, literalmente, no sería un texto para hablar de promoción vocacional. Porque si a uno le dicen que Dios se engaña, pues ¿quién se va a animar a meterse en los caminos del Señor? Pero después viene el profeta y retoma otra vez la confianza en el Señor. Pero yo sé que tú estás cerca de mí, tú me acompañas, tú me ayudas. Aquí vemos la imagen de un Jeremías muy humano, como lo somos todos. A veces muy fieles al Señor, metiéndola toda en la obra del Evangelio, pero en otras ocasiones un poco frenados y hasta desinflados por la obra de Dios en nuestra vida, por los frutos que a veces nos llegan. El libro de Jeremías, en los 52 capítulos que tiene, pues tiene varias partes y varios elementos. Regularmente son anuncios contra Judá, los primeros 29 capítulos. Luego habla de una era mesiánica, los capítulos 30 al 33. Luego algunos anuncios contra Jerusalén, el asedio que se va a dar contra los pueblos paganos. También después de la caída de Jerusalén hay algunos anuncios de las cosas que vendrán. Un poco la división del libro. A nivel de teología, el profeta Jeremías tiene muchos temas profundos que no responden solamente a la época, sino también a nuestra época hoy. Primero es la imagen de Dios que es descrita por el profeta. Él entiende como el único Dios que tiene vida por encima de los ídolos. Ese Dios es fuente de la vida de la persona. Es un Dios que escruta los corazones, que sondea los corazones. Es una imagen muy plástica y muy cruda. Para los judíos en el corazón evitan las decisiones de la vida. Y a veces decidimos mal, porque con el corazón se piensa, según los judíos. ¿Qué hace Dios? Meter una sonda y sondear el corazón para que vuelva a decidirse por él. Y pueda abandonar los falsos dioses. Es un Dios que todo lo sabe. El término clásico es la omnisciencia de Dios. Todo lo conoce. Pero también es el Dios omnipotente. Es decir, que todo lo puede. Son imágenes exclusivas de Jeremías que van a quedar después para la teología. Segundo aparece el tema de la relación de Dios con la humanidad. Dios influye en la historia del pueblo de Israel. Dios influye en la historia de las naciones. Y esa influencia lo lleva a recriminar sus malas obras. Y por eso vendrá el tiempo de la ira de Dios, que es así descrita. De la copa que se rebosa. ¿Y cómo lo hará? Con la destrucción de Jerusalén, el pueblo lo pierde todo. Pierden su identidad como pueblo. Pierden el templo que lo ven en ruinas. Pierden el sacerdocio. Pierden el rey. Y ahora van como esclavos a Babilonia. Se fueron los que producían más. Dejaron en Jerusalén los que no eran nada. Los más pobres. Pero quedaron viviendo en las casas de los ricos. Y se dio allí una división extraña. Y una discriminación mutua. Porque los que se quedaron pensaron que eran los mejores y los más puros. Y consideraban a los que se habían ido como los judíos impuros y de segunda clase. Y eso va a quedar más adelante, al regreso del exilio. Conflictos entre los mismos hermanos de fe judía. El tercer tema es la imagen de la relación de Dios con su pueblo israelí. Donde Dios habla en relación con el pueblo. Usando la imagen de un agricultor que cultiva la viña. Que la rodea, que la planta, que la abona, que la poda para que dé frutos dulces. Recordemos que en esos cultivos de la vid. Hay uvas que son grandes y se ven bonitas. Pero uno las muerde y son tan amargas que pudren los dientes. Esos no son los frutos que Dios quiere. Más adelante Jesús va a retomar el tema. Por los frutos los conocerán. Que sean frutos dulces. Que puedan animar y agradar la vida de los otros. Aparece allí una imagen bien interesante. Que quiero que la compartamos. Del Dios que quiera hacer una nueva alianza. En contraposición con la primera alianza que hizo con Moisés. Donde los preceptos de Dios estaban escritos en tablas de piedra. Metidas en la arca de la alianza. Y eran ya elementos de veneración. Pero entendieron que la ley estaba fuera de ellos. Que era para venerar las tablas pero no para vivirlas. Y ahora en Jeremías capítulo 31. Versículo 31 al 34. Dios habla de una nueva alianza. Y dice esto. Ya llega el día del Señor. En que yo voy a pactar con el pueblo de Israel. Una nueva alianza. No será una alianza como la que hice con sus padres. Pensando en Moisés. Ahora será una alianza que yo pactaré con Israel. Porque escribiré en sus corazones la ley. Para que la ley no esté fuera. Sino que esté en el interior. Para que nadie tenga excusa de que no la conoce. Es que viene sembrada en el corazón. Y de allí va a brotar después en la teología de la iglesia. Lo que se llama la ley natural. Uno va creciendo y va madurando en sus años. Sin que le digan que está bien y mal. El corazón se lo dice a uno. Porque Dios ha sembrado eso en el corazón. Pero también aparece un tema importante. Y ahora tiene vigencia tristemente. Por manipulaciones de algunos. Incluso iglesia católica. Donde Dios ha superado algo que se llama. Los famosos lazos intergeneracionales. En el antiguo testamento. Para hablar de la misericordia de Dios. Se decía. Dios bendice por mil generaciones. Pero castiga hasta la cuarta generación. Ya con Jeremías. Y más adelante con Ezequiel. Y después con Jesús. Las cosas fueron superadas. Y comienzan con Jeremías. Y dice ahí en el capítulo 31. Versículo 29 esto. Ya no podrán decir. Los padres comieron uvas agrias. Y a los hijos se les cayeron los dientes. Sino que cada uno morirá por su pecado. Que era lo que se pensaba. Mis papás y mis abuelos pecaron. Y por eso a mí me va mal hoy. Y por eso yo estoy en la mala hoy. Y por eso Dios me castiga a mí hoy. Eso ya fue superado con Jeremías. A partir de ahora. El que peca es el que la paga. El que peca es el que morirá. Hoy por hoy desafortunadamente hay algunos movimientos. De iglesia católica. Que quieren. Este término es castellano y castizo. Que quieren recular. Echar para atrás. Entonces le dicen a sus seguidores. Bueno para seguir este proceso. Hagan una confesión de toda la vida. Y van a hacer sanación de lazos intergeneracionales. Entonces confíese usted por los pecados de su bisabuelo. Que era bebedor. Por los pecados de su abuelo. Que era jugador. Y por los pecados de su papá. Que era adúltero. Para que usted se purifique de su vida. Eso es pura carreta. Entonces ya fue superado desde el antiguo testamento. Yo me tengo que conversar de mis pecados. No de las cosas de atrás. Dios sana el pasado. Y a veces queremos. Por novedad de algunos movimientos. Echar para atrás en la doctrina. No hay por qué hacerlo. Y ya ahí está el fundamento bíblico. De la responsabilidad individual de los actos. El cuarto tema a nivel teológico que trae el profeta Jeremías. Es la realidad del pecado. El pecado como abandono de la alianza con el Señor. El pecado no son actos malos. El pecado no ofende a Dios. Porque Dios no tiene el defecto de ofenderse o llenarse de ira. Lo que Dios siente con el pecado de la humanidad. Es que nos estamos acabando y destruyendo solos. Cómo su obra se va acabando por la contumacia de corazones. Con el cabeciduro del alma. Para no reconocer que hay cosas que no nos convienen. Y no queremos salir de ellas. El pueblo que ha abandonado a Dios y a su ley. Aparentemente la libertad la obtiene cuando uno hace lo que le da la gana o lo que se le ocurre. Pero eso lo que hace es esclavizarlo a las consecuencias de sus pecados. El hombre libre de verdad es aquel que se abraza a su Dios. Porque los mandatos del Señor siempre dan felicidad, dan plenitud y dan descanso del alma. Por eso el profeta insiste en este tema, en la malicia del corazón del hombre. Nada más perverso y torcido que el corazón del hombre, dice el profeta. Porque a veces tenemos buenas intenciones. Pero en el momento de actuar se nos pervierten y se nos destruyen. El quinto tema teológico aparece en torno a la observancia religiosa. Las prácticas rituales del pueblo. ¿Qué está castigando el profeta y qué critica? El formalismo religioso. ¿Cómo eran escrupulosos para los movimientos, para los ritos, para las vestiduras? Pero el corazón lejos. Muchos judíos pensaban que por el solo hecho de estar dentro del templo ya eran santos. Y juraban por el templo pero no juraban por aquel que habitaba el templo. Entonces nosotros hemos hecho de signos religiosos amuletos. Y no necesariamente para citar siempre como lo solemos hacer. Aquellos sicarios de la época oscura de Colombia que se ponían en el escapulario e invocaban a la Virgen para no fallar el tiro. Hoy nosotros hacemos cosas semejantes. Pensamos que con cargar un escapulario ya vamos para el cielo derechito, aunque hagamos y deshagamos con nuestra vida. Y no es así. En todo ese tema el profeta dice, la verdadera religión es esta, practicar la justicia con el prójimo. Practicar el derecho y la justicia. Hoy por hoy derecho y justicia pueden ser sinónimos, pero no es así en la literatura bíblica. Justicia en la escritura significa tener buenas relaciones con Dios. Por eso Pablo irá más adelante el proceso de justificación que Cristo hace. Buenas relaciones con Dios. Esa es la justicia. Y el derecho es tener buenas relaciones con los demás. Por eso mi buena relación con Dios incluye necesariamente la buena relación con mis hermanos. Y finalmente, Jeremías, a imagen también de Isaías, tiene muchas ideas del futuro Mesías. El mesianismo que estaba por llegar. Y habla como la nación iba a ser destruida, Jerusalén, para que la época del Mesías comenzara a aflorar. Hasta que hubiera una sola nación, un solo pastor, una sola grey. Que era como el objetivo final de todo el proceso que el Señor quería instaurar en el pueblo. Hoy tenemos que decirle al Señor en la imagen de Jeremías que creemos que Él nos llame. Que nos ponga a trabajar en lo suyo. No para ser profetas de desesperanza y destrucción, sino para hacer descubrir la urgencia y la necesidad de salvación. Gracias por ver el video.